Estar un día más sencillo no me gusta, vamos a la luna, vamos a nuestras líneas, vamos a dar un beso que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana, si somos novios, pues somos panas Si somos novios, pues somos panas, tranquila, hay que ver mañana Si te envío a ver, si me vuelvo a parar, de la respiración, volverte a bailar Si tú sabes que te muestro, ¿por qué estás tan la loca? Cuando yo te envío, te muero de la boca Solo quiero verte bailando sin ropa, de la misma cama, de la misma boca Vámonos pa'l año, si nadie me está viendo, si no me conozco, tengo la boca abriendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto, estar un día más sencillo no me gusta Vámonos a la luna, vámonos para el fin, vamos a dar un beso que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana, si somos novios, pues somos panas Si somos novios, pues somos panas, tranquila, hay que ver mañana Si somos novios, pues somos nada, tranquila, hay que ver mañana Así lo que la vida va veloz, igual que tu ex, que era menos precoz Contigo siempre he hecho más de dos, porque no estás sola, así cuando entiendo y proce La vida poco a poco me conoce, por ahora quiero intentar la pose Si me dejo, tengo bastante troce, ya que estás caliente, pero hay una sola pose Si me dejo, tengo bastante troce, ya que estás caliente, pero hay una sola pose Tanta de río, ya que no me gusta la luna Vámonos pa'l año, que nadie nos está viendo, si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto, estar un día más sencillo no me aguante Vámonos a la luna, vámonos pa'l frío, dámonos un beso que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana, si somos novios o somos pana Si somos novios o somos pana, tranquila, hay que ver mañana Si somos novios o somos nada, tranquila, hay que ver mañana In this world In this world Gracias por ver el video. 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 Bye the way.